... Se ha inaugurado en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz... ...la exposición Dibujos en Madera, Piedra y Otros Materiales... ...del artista Carlos Tibón. Se podrá ver desde el día 22 de mayo hasta el 7 de junio... ...en horario de 10 a 2 y de 5 y media a 9. Los sábados solo por la mañana. La Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz... La Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz... La Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz... ...de la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz... ...está en el reino hasta sí de aquí de la ciudad de Badajoz. Esas facetas de enseñante yo creo que a él le apetece destacarlas especialmente... ...y desde luego crea escuelas, puesto que el mismo dístico ha sido diseñado por uno de sus alumnos. Bien, él ha realizado múltiples exposiciones, entre otras quisiera destacar también su presencia... ...en la primera edición de Foro Sur, allá por el año 2001 que inauguramos en la ciudad de Cáceres. Y estos dibujos en piedra, madera, etcétera, lo componen 53 esculturas, 18 dibujos y 3 relieves. Yo destacaría que su obra está entre la tradición y la modernidad... ...pero en cualquier caso es una obra reflexiva, aunque no exenta de calidez y de humanidad. Como ha dicho Paco, pues la verdad es que a mí me gusta trabajar sobre los sentimientos... ...y sobre la figura humana. No reniego de ser figurativo. Y si consigo transmitir algún tipo de emoción, porque la gente se sienta un poco afín con los sentimientos... ...que intento transmitir, pues con eso yo ya me doy por satisfecho. Imparto clases, lo cual yo creo que es un honor el poder enseñar, porque yo creo que se aprende más que se enseña. Yo aprende mucho del alumnado. Y como yo creo que la escultura es un arte eminentemente silencioso... ...que huye de la palabra, pues me gustaría que disfrutaréis de la obra... ...y no tengo nada más que decir. Agradeceros a todos vuestra visita. ¡Gracias! 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 Gracias.